...parte, porque no es exactamente cierto que ningún médico venezolano se haya prestado para desistabilizar al país, ¿no? Ahí está la historia reciente, ¿no? Ahí está la historia reciente, pero bueno, ese no es el punto de discusión. Ojalá que más nunca venezolano alguno, médico, no médico, militar, no militar, donde quiera que esté, empresario o no, se preste para desistabilizar a su país. Ojalá, ojalá. Ahora, me parece muy importante que nosotros, como se dice, pasemos la página, y es lo que yo estoy dispuesto a hacer, doctorado Traglini, y todo lo que me están oyendo, y por eso di las instrucciones al vicepresidente y al vicepresidente y al alto gobierno. Vamos a oírnos. Bueno, ustedes deben recordar yo regresando de casi la muerte, el 11, 13 de abril, a los pocos días estaba sentado con quienes me derrocaron, aquí en Minoflores. Y José Vicente Arrangel, que era el vicepresidente, en una mesa de diálogo. Para nada, porque al poco tiempo se dieron otra vez los sectores enloquecidos, con el puñal detrás de la espalda, y vino el sabotaje petrolero, sabotaje económico, la plaza altamira. ¿Qué es lo que se quiere hablar? Soy el primero en levantar mi mano y en aplaudir, además. Trabajemos. Vamos a trabajar. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto con toda la experiencia que tenemos aquí, con toda la capacidad que tengo, del poder que me da el pueblo y la constitución, para que juntos llevemos adelante, bueno, todo este tema de la salud y los demás temas del país. Pero estoy muy de acuerdo con usted en la mayor parte de sus apreciaciones, doctor. Por supuesto, no queremos por qué considerar todo, pero es que es bueno, es bueno la diferencia y aprender a respetarnos y a decirnos las cosas como ciudadanos, como compatriotas. Cuenten conmigo, como dijo un poeta, no cuenten conmigo, no cuenten uno, dos, ni tres, ni cuatro. Cuenten conmigo. Yo espero en pocos días un buen informe de esta reunión, de esta primera reunión, ¿verdad? Y que yo le doy alto nivel estratégico para empezar a tomar decisiones en función de las grandes necesidades de la salud de nuestro pueblo. ¿Qué incluye todo esto? Todo lo que Elías decía, de parte y parte, ¿eh? De parte y parte. Barrio adentro, por ejemplo. Barrio adentro. Y yo tengo aquí una lista, una lista de denuncias de casos, pero comprobados, de pacientes, pacientes venezolanos, compatriotas, que son referidos por un CDI, por un CAC, por un, ¿cómo se llama ella? Por un centro de Barrio dentro de uno, un consultorio popular, que son rechazados en algunos hospitales. Es una cosa criminal. Es una cosa criminal. Entonces el gremio médico debería luchar contra eso por dentro y denunciar más bien a esos no médicos. Porque el que haga eso es un no médico, es un insensato, es un inhumano. Y yo tengo aquí una lista y el caso, repito, comprobado. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, sea de parte y parte, doctora Batagrini. Aprendamos a dialogar, a decirnos las cosas con crudeza, a tomar nota y a rectificar en conjunto. Eso es, yo creo que esa es una norma sabia para la convivencia y para avanzar en función de los intereses superiores de nuestro pueblo. Yo les agradezco mucho. Estoy muy feliz, muy feliz. No debo extenderme más por el reposo de garganta que tengo. Pero muchas gracias, de verdad.